Amo la luz del alma El vida es fina al viento del mediodía, del mediodía Amo el sol que te adora, matura y via Al corazón de la noche Gana del día, gana del día Mi vida no estoy llamando Estoy llamando por tu alegría, por tu alegría Cuando la tarde llora, su luz perdida, su luz perdida Amo el trino que prende sobre mi vida, sobre mi vida Quiero tanto a la noche, que es infinita, que es infinita Como tu hora dulce, oscura y tibia Amo el corazón de la noche Gana del día, gana del día Mi vida no estoy llamando Estoy llamando por tu alegría, por tu alegría Amo el corazón de uno Amo el corazón Amo el corazón Amo el corazón Gracias por ver el video.